Lo que es la función iSmart Así que vamos a explicarla un poquito Cuando ponemos las pilas del control remoto Vemos que hace el inicio Y nos muestra, bueno, la temperatura que hay en el ambiente En este caso, como hace un poquito de frío La temperatura es de 18 grados ¿Cómo sabemos esto? Porque está activada la función de iFeel iFeel es este hombrecito que está aquí Y se desactiva presionando el botón iFeel Unos segundos Unos 6 segundos más o menos Lo soltamos y se apaga Esto era la temperatura que sensa el control remoto De aquí, desde este lugar Ahora la temperatura que nosotros vamos a setear va a ser diferente La función Smart en este momento está activada Que es este dibujito Que es un triángulo Es este triangulito con una cara Esa es la función Smart ¿Y cómo sabemos que está activada? Bueno, cuando la presionamos No hace nada porque está en la función Smart Pero cuando hacemos el encendido Ahí el equipo arranca con la función Smart Vamos a ver que en el equipo hay estas dos rayitas también Si apretamos la tecla Mode Ahí sí vamos a poder seleccionar entre frío Deshumidificación Ventilación Y calor Y ahí vuelve a la función de frío Pero si presionamos nuevamente Smart No tiene nada que ver con una conexión a internet Por wifi o wifi Sino que lo que hace el equipo es seleccionar la mejor función Por ejemplo, entre ventilación, frío, calor, deshumidificación De acuerdo a la temperatura ambiente que hay en ese momento Entonces, por ejemplo, si hay menos de 24 grados El equipo va a arrancar solamente en ventilación Si hay más de 24 grados El equipo va a arrancar en deshumidificación Y si hay más de 26 grados El equipo arranca en la función de frío Eso para que más o menos lo tengamos en cuenta Y si hay menos de una temperatura Creo que son menos de 20 grados El equipo arranca la función de calor A la función Smart la prendemos o la apagamos Si presionamos la tecla Mode Así que ahí presionando la tecla Mode Se apaga la función Smart Si la volvemos a apretar El equipo hace todo solo De acuerdo a la temperatura ambiente que haya Como recién acabamos de explicar En la función Smart, por ejemplo La tecla Super no funciona Y algunas otras funciones tampoco funcionan Así que no la vamos a poder aprovechar Pero si apretamos Mode Se vuelve a las funciones normales En este caso en frío Ponemos la temperatura que nosotros quisiéramos tener ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!